Hola Acuario, hoy es martes 7 de agosto de 2018 y lo inesperado sucede ahora en tu vida y no debes darle la espalda a ese amor que está tocando a tu vida. Se ha iniciado un tránsito planetario feliz y pueden surgir compromisos amorosos, matrimonios e incluso uniones libres. No te cierres a esa posibilidad. Durante estos días estás en un punto muy alto de tu sensualidad y si lo aprovechas podrás lograr profundizar tu relación y hasta hacer planes para vivir junto a tu pareja o la persona que te gusta. Lo más relevante en estos momentos es que has aprendido mucho de tus experiencias pasadas. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es importante que pongas a funcionar tu energía creativa de modo más directo y actúes de manera conservadora a la hora de hacer ejercicios físicos agotadores. Un deseo impulsivo puede costarte caro si se trata de algo asociado con tu salud. En el área del trabajo conseguirás ese empleo que tanto buscas. Tienes ahora una gran fuerza de voluntad y además una dosis extra de optimismo que te servirá para contrarrestar las influencias pesimistas que muchas veces te asaltan en este ciclo. A nivel económico, la economía debe funcionar en dos direcciones. No se puede dar siempre sin esperar algo a cambio ni en viceversa. Separa las cuestiones amorosas y emocionales de tus negocios y te irá mucho mejor en todos los aspectos asociados con tus finanzas. Pero no olvides que eres un signo muy empático y sabrás en qué momento es mejor invertir. En el área del amor, no insistas en aquello que ya no tiene solución y deja a un lado esas exigencias que solamente entorpecen tu horizonte sentimental. El futuro amoroso te envuelve con un toque de sensibilidad en la figura de esa persona querida. Lo que sucedió te servirá de experiencia. Si estás soltero o soltera, estos serán días de un despertar sentimental en el que comprobarás la realidad de tus sentimientos. A nivel energético, hoy tu energía es moderada, tranquila y pausada. La situación positiva que tienes que potenciar es tu buena disposición para reconocer un fallo cometido y enmendarlo. En negativo, lo que tienes que evitar es pensar que quienes te rodean van a reaccionar de la misma manera en la que lo haces. Y también cuidado con asumir conductas ajenas basándote únicamente en apariencias. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Libra tienes equilibrio, sensatez y predisposición. En segundo lugar, con Capricornio tienes entendimiento, proyectos de futuro y afianzamiento. Y en tercer lugar, con Aries tienes iniciativa, creación de experiencias y algún viaje inesperado. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Sagitario, pero no olvides que es solamente por hoy y solamente si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o en qué puedo ayudarte a mejorar en tu vida diaria con mis oraciones diarias, que hago con todo mi corazón para ti para que se te abran las puertas de par en par. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino concreto y directo para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu día acuario. ¡Hasta mañana!